y obviamente el mejor jugador del mes. En estas circunstancias, algunos números simplemente para compartir con ustedes, fueron premiados 23 jugadores de 11 equipos y fueron destacados más de 50 futbolistas de 14 instituciones. Cuatro de ellos recibieron más de un premio, estamos hablando de Agustín Canovio, de Leonardo Fernández, de Gabriel Fernández y de Federico Martínez. Decíamos, mes a mes se entregaba, y seguramente muchos de ustedes lo habrán visto en los distintos escenarios donde jugaban los deportistas distinguidos, la premiación correspondiente. Está pendiente, por lo que significó la operativa del Campeonato Uruguayo, la premiación correspondiente al mes de octubre. Y con esto vamos a comenzar precisamente este acto y esta jornada. Y vamos a hacerlo por lo que más nos gusta a todos seguramente, ¿no? Los goles. El mejor gol de octubre, y lo vamos a estar repasando obviamente aquí, fue anotado por Robert Ergas, de Boston River. Seguramente muchos de ustedes cuando lo vean lo van a recordar. Para repasar lo que significó esta conquista, en el marco del torneo clausura, en el Estadio Centenario Frente Nacional. Rapidísimo y eficaz contragolpe. Muy buena definición, sin duda, de Ergas, para darle la victoria, en ese momento, concretarla a Boston River, nada más y nada menos que Frente Nacional en el Estadio Centenario. Para hacer entrega de la distinción a Robert Ergas, estamos convocando aquí al escenario a Belén Aquino, la futbolista que convirtió el primer gol de Uruguay en el reciente Mundial Femenino Sub-17, jugado aquí en nuestro país, y también a Gustavo Bañales, director del Departamento de Desarrollo de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Allí estamos culminando precisamente con lo que representó ese gol, ese festejo, y ahora resta convocar precisamente a Robert Ergas, el futbolista de Boston River, aquí al escenario, para recibir entonces esta distinción. Estamos premiando el mejor gol de octubre. El aplauso correspondiente. La foto también correspondiente. Y una gran definición para quien también supo marcar gol en este año en contienda internacional, como en la Copa Sudamericana. Así que gracias, Gustavo, gracias, Belén. Así queda para la foto también, Robert, que como decíamos, supo marcar en Copa Sudamericana, defendiendo a Boston River en el plano internacional. Bueno, muy bien, entonces, gracias, Robert, y felicitaciones. Y en este gol, un joven futbolista también, como Robert Ergas, vamos a compartir con ustedes la distinción para quien fue distinguido como el joven talento en el mes de octubre, reiteramos, es un jugador sub-21, los futbolistas nacidos a partir de el 1 de enero de 1997. Convocamos para hacer entrega para el joven talento del mes de octubre al profesor Juan Chakijian, en el que se arrima aquí el escenario, integrante del equipo técnico, profesor de educación física de Dira Tade, exitosa trayectoria, por ejemplo, entre otras cosas, el profesor físico de la selección uruguaya que jugó el primer mundial juvenil de la historia en el 77. Y el joven talento del mes de octubre es Ezequiel Busquets, de Peñarol, a quien lo invitamos a que se sume aquí al escenario. Ezequiel, en el mes de octubre, disputó los cuatro partidos por Peñarol, incluyó un clásico ante Nacional, acumuló en ese lapso 320 minutos, debutó este año en primera división Ezequiel, y disputó 12 encuentros en el Campeonato Uruguayo 2018, además de integrar la selección sub-20 que se prepara para el sudamericano. Ahí el aplauso entonces para Ezequiel Busquets. Queda un segundo, Ezequiel, ahí para tener la fotografía de recuerdo. Y así estamos entonces, continuando con la distinción. Gracias, Ezequiel. Y bueno, ahora corresponde el turno para hacer entrega de quien fue considerado en el pasado mes de octubre el mejor jugador en ese lapso del Campeonato Uruguayo. Invitamos a Ernesto Filippi, integrante también del equipo técnico, ex árbitro internacional, presente, por ejemplo, en el Mundial de Estados Unidos, 1994, representando al referento uruguayo. Y el mejor jugador del mes de octubre, en este caso, es Federico Martínez, de Liverpool. Una de las figuras destacadas del equipo de la cuchilla que terminó clasificando para la Copa Sudamericana del próximo año. Federico jugó los cuatro encuentros en el mes de octubre y acumuló 356 minutos, convirtió cuatro goles en ese lapso y además dio dos asistencias. Además, ya había ganado el premio del mejor jugador del mes de marzo y fue, por todo esto, uno de los jugadores realmente destacados de este año 2018. El aplauso para Federico. Bueno, muy bien, así cerramos, de alguna manera, el mes de octubre y ahora vamos a la etapa general, en síntesis de este campeonato uruguayo 2018. Vale la pena recordar que año tras año, y aquí también lo vamos a resaltar, la mesa ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol entrega los premios que tienen que ver con el fair play del campeonato, vaya menos vencida, y obviamente también el goleador del campeonato. Y vamos a comenzar, en este caso, por el premio fair play. Invitamos a Pablo Fandiño, otro de los integrantes del equipo técnico, ex árbitro internacional, presente, por ejemplo, en el Mundial de Alemania 2006, para que haga entrega del premio fair play en este campeonato uruguayo para el Liverpool Fútbol Club, que es el equipo que recibe la distinción. Y en tal sentido, a ver, Federico Martínez, estaba convocado también Sebastián Cáceres, para recibir la distinción en nombre, obviamente, de toda la institución, Liverpool, reiteramos, finanzó sexto en la tabla anual, y clasificó, como decíamos, a la Copa Sudamericana 2019, que habrá de sortearse en estos próximos días. Allí está entonces el equipo de mejor comportamiento en el campeonato uruguayo 2018. El premio de goleador es para Gonzalo Vergesio, que lamentablemente, por problemas familiares, no ha podido concurrir, hizo 17 goles en el campeonato uruguayo, y fue el goleador del mismo. Y ahora vamos a la otra cara de la moneda, de alguna forma, porque vamos a resaltar el premio de la valla menos vencida en la temporada regular. Y en este caso, hablando de valla menos vencida, Fabián Carini, por favor, lo vamos a invitar, también a otro de los integrantes del equipo técnico, es colero de la selección uruguaya, a nivel de juveniles, de mayores, arquero titular en el Mundial de Corea y Japón 2002, de nuestra selección. Y la valla menos vencida en este campeonato uruguayo 2018, en la etapa regular, es la del Club Nacional de Fútbol. Invitamos a uno de sus arqueros, Esteban Conde, aquí presente, el aplauso fuerte para Esteban. Esteban disfrutó 19 de los 37 partidos que jugó Nacional, recibiendo en ese lapso 15 goles. Los otros partidos fueron para el panameño Luis Mejía, con 16 encuentros, recibiendo en ese caso los 12 goles restantes. Allí está la distinción para Esteban Conde, e invitamos también al profesor Piñé Irúa, para que se sume al enseñario y al profe, y tenga allí unas palabritas con Esteban Conde. Bien, las palabritas más importantes, la primera cosa es, ¿cómo sentís esa sensación rara de compartir con otro colega, con otro arquero, a lo largo del campeonato, la valla menos vencida? Bueno, este, buenas noches para todos. En definitiva, creo que para el equipo es lo ideal, ¿no? Nosotros, por ahí, si me agarrás con menos años, pensaba diferente, me hubiese gustado jugar todos los partidos. Pero en este caso, lo siento que todos fuimos parte. Cuando ganamos el campeonato de apertura, se lo dije a Luis también, de que nunca más claro de que había sido de todos, y en este caso, nosotros tuvimos mucha rotación durante el año, así que le tocó jugar un montón de partidos. Me alegra por él, porque es un buen compañero, en el momento que le tocó esperar, lo hizo de la mejor manera y bancándosela siempre. Así que, bueno, bien merecido. Destacarlo a él, destacar a todo el equipo, obviamente, porque defendemos todos. En algunos partidos, decían en alguna entrevista previa, que ni siquiera nos patearon al arco, porque justamente el equipo estaba muy intenso para defender. Así que es un premio que, si bien está marcado para el golero, es un premio de equipo, sin duda. Vos que tenés muchos años acá, en esto del fútbol, no quiero decir que seas viejo, que tenés muchos años de experiencia. No, no, no lo dije. ¿Cómo percibís este evento? Digo, esta idea de entregar a los jugadores destacados un premio. ¿Qué valor entendés que le da al fútbol esto? Bueno, lo dijeron un par de veces, jerarquización, primero que nada. Creo que esto realza la imagen del fútbol nuestro, realza la imagen del futbolista, y bueno, desde nuestra parte, desde nuestro lugar, se valora muchísimo. Muchísimas gracias. Un placer. Bueno, el aplauso para Esteban. Gracias, Esteban Conde. Presenta aquí, recibiendo unas definiciones estadísticas del Campeonato Uruguayo 2018, y de esta estadística pura, vamos ahora a compartir con ustedes lo que significó buena parte del trabajo técnico realizado a lo largo del año. Jorge Casales hizo el repaso de quienes integramos este equipo técnico, que elegimos seis premios anuales. Mejor árbitro, mejor árbitro asistente, el mejor debutante, el joven talento del año, mejor director técnico, y mejor gol del año. Esa fue la tarea básica en cuanto a elegir a los distinguidos en tal sentido. Pero además, se decidió otorgar dos menciones para resaltar, en un caso del juego colectivo, y también en el otro, la regularidad. Y ahora el premio viene precisamente para este último ítem al que hacíamos referencia, el de la regularidad. Invitamos a Raúl Moller, otro de los integrantes del equipo técnico, futbolista de dilatada trayectoria y técnico de dilatada y exitosa trayectoria también aquí en nuestro medio. Y en este caso, el premio es para el jugador con más minutos en cancha. Y convocamos a recibir esta distinción a Leonardo Pais, el futbolista de Torque. Y el aplauso es para él, porque Leonardo, presten atención ustedes, disputó 3.133 minutos en los 35 partidos que jugó su equipo, incluyendo en este caso también la final del torneo intermedio, el que más minutos jugó en todo el campeonato uruguayo, Leonardo Pais. Así que va el saludo para él entonces, el aplauso para él, la fotografía correspondiente y símbolo, indudablemente, creo que nunca mejor aplicado el término de regularidad y de asistencia con su equipo. está el tema de cuando se elige un gol, los elementos que se tienen en cuenta. Y esto fue también parte de discusión, bien entendida, en el equipo técnico, porque, por ejemplo, hay goles que son espectaculares, con un remate de distancia, que sorprenden, y otros que son un himno al fútbol colectivo. Y en este caso, vamos a tener también una distinción para lo que consideramos fue el mejor gol de jugada colectiva. Invitamos a ver a Daniela Olivera, capitana de la selección uruguaya femenina sub-17, Valentina Morales y Sasha Larrea, también futbolistas de nuestra selección, en el reciente mundial que culminaba hace muy pocos días aquí en nuestro país, con la actividad de Montevideo, Colonia y Maldonado. Y el mejor gol de jugada colectiva, lo vamos a ver precisamente para repasar lo que significó el porqué de esta distinción. Es para el Montevideo Wonders, el premio, que aquí lo repasamos. Entonces, ¿por qué se da esta distinción para este gol que convirtió Diego Riolfo? Participa muy buena parte del equipo en este compromiso del Montevideo Wonders para marcar uno de los goles en el empate ante Atenas, en dos goles por bando allí en el parque Alfredo de Víctor Vida. Así que convocamos a Diego Riolfo, el autor del tanto, pero también les pedimos a Manuel Castro e Ignacio González, que tuvieron bastante que ver en la jugada, que acompañen, como lo hicieron en el gol, a Diego para recibir entonces esta demostración de jugada colectiva para uno de los momentos destacados desde el punto de vista técnico en el campeonato uruguayo con ese gol que recién repasábamos, que afortunadamente no fue el único también. Hubo que buscar allí y Larfino porque hubo otros que también estuvieron peleando esa posibilidad. Allí está entonces el autor del gol, quienes participaron en la maniobra y la foto entonces en definitiva con ellos tres. Ahí están Diego Riolfo, Manuel Castro, Ignacio González, quienes muchos tuvieron que ver entonces para que Wanda recibiera entonces esta distinción. Bueno, como quedó dicho también, no solamente de futbolistas se trata de esta premiación, sino también de árbitros y árbitros asistentes. Por ese motivo, como ustedes escucharon, dos exárbitros de trayectoria de mucha capacidad, como Ernesto Filippi y Pablo Fandinho integraron este equipo técnico que designó como mejor árbitro del campeonato uruguayo a Leodán González y como mejor árbitro asistente a Nicolás Tarán. Como ustedes saben, ambos están en estos momentos ya en Madrid para arbitrar la final con el equipo arbitral que encabeza Andrés Cunha entre River y Boca. Por ese motivo, ellos recibieron hace unas horas la distinción, aquí tienen las pruebas gráficas, pero también dejaron su saludo para esta jornada tan especial de la Asociación Uruguaya y en el caso personal, si bien no era un objetivo que al inicio creo que me ponía, a esta altura del año es cuando uno pasa raya siente la tranquilidad que hizo las cosas bien. y bueno, primero un orgullo tremendo que la AOC en esta gran iniciativa destaque y premia a quienes, bueno, evalúe la propia comisión que se han, valga la redundancia, destacado. Es un orgullo y la verdad muy agradecido. No es habitual que se hagan este tipo de reconocimientos lo que le da más valor. Bueno, muy bien, ahí estaban, por un lado Leodán González y Nicolás Tanán que tiene además este desafío tan especial, de conducir, controlar esta final, más allá de la polémica histórica entre Riven y Boca que tendrá lugar en Madrid. En este caso vamos a compartir un video con ustedes que tiene que ver con quien recibió o quien fue distinguido como el mejor debutante del año. Entre los jugadores que hacían su debut en la primera división del fútbol uruguayo también hicimos una evaluación, un seguimiento y en este caso la distinción resultó ser para el futbolista del Club Nacional de Fútbol, Cristiano Oliva, que lamentablemente no nos comunicó hace un rato nomás, no pudo llegar aquí, pero Oliva, como decíamos, una de las figuras que resaltó el Nacional en este año del 2018, disputó 27 partidos con la kazaka tricolor, un total de 2.201 minutos y además convirtió dos goles, ganó el premio al mejor gol de mayo y además estará en el equipo ideal como ustedes ya lo vieron. Ahí está Jorge, ahí está entonces la presencia de Cristiano Oliva, uno de los debutantes entonces destacados, el más destacado en este campeonato uruguayo 2018 aportando un golazo también como lo que estábamos repasando en estos momentos y como les decíamos, recién Enseguir Busquete recibió el premio al joven talento del pasado mes de octubre, ahora vamos a entregar el premio al joven talento de la temporada y vamos a ver precisamente el video entre estos candidatos el jugador sub-21 el video de quién en definitiva fue designado como el mejor. Para hacer entrega de este premio invitamos a Pablo Forlán y falta se presentarlo a Pablo, ¿no? Con su destacada y exitosísima trayectoria como futbolista, como entrenador, campeón de todos Pablo, allí está, que también integró el equipo técnico y la distinción para el joven talento de la temporada es para Leonardo Fernández del Centro Atlético Fénix que se distinguió además de esta manera con varios goles de muy buena factura técnica y de muy buena pegada. Leonardo Fernández entonces es el joven talento de este año 2018 punto de culminar y con algún gol fundamental también para la permanencia del Centro Atlético Fénix en la primera división de nuestro fútbol. Futbolistas nacidos a partir del 1 de enero del año 1997 son los tenidos en cuenta así que le pedimos a Leonardo ¿por dónde anda Leonardo? Aquí está para que se acerque al escenario y reciba de manos nada menos que de Pablo Forrán esta distinción también le pedimos al profe Pinerúa que se arrime después de la fotografía correspondiente allí la entrega de Pablo Forrán para Leonardo Fernández gracias Pablo y la fotografía entonces para este joven futbolista una de las promesas en definitiva que otorgó el Campeonato Uruguayo 2018 así que la charla ahora con el profe Pinerúa me imagino la cantidad de veces que en los partidos te editaban largala largala ¿no? ¿es mentira? no pasa, pasa sí pero ¿quién fue el que te animó a no, no la largues jugá? ¿quién fue por lo menos que la verdad que fue el que más te animó? y no sé en realidad cada uno adentro de la cancha hace más o menos lo que lo que piensa que está bien y nada y si está la libertad de la gente de alrededor de compañeros y técnicos ahí está la libertad de uno y de hacer lo que piensa que esté bien los jugadores de talento como tú siempre tienen un reflejo de otros jugadores ¿en qué jugadores te reflejas? o decir pa, me gustaría ser como él o me siento como él no, no sé si me siento pero sí siempre me gustó mirar mucho de chico miré mucho de Ronaldinho Ronaldinho fue siempre trataba de hacer cosas que intentar hacer cosas que él hacía digo pero nada siempre tratando de hacer cosas pero intentándolo muchas gracias felicidades el aplauso fue arte grande para Leonardo Fernández joven talento de este año 2018 de la temporada 2018 y no se pregunta a esta altura ¿no? porque todavía no lo sabemos realmente ¿quién será el mejor jugador del campeonato uruguayo 2018? hay una terna allí elegida pero aún no sabemos quién será el destinatario final de ese premio que allí aparece destacado precisamente pero ahora toca el turno para el premio al mejor gol del año lo que este equipo técnico consideró el mejor gol del año vamos a ver el video precisamente de este mejor gol del año que seguramente muchos de ustedes van a recordar cuando lo vean por más que hace algunos meses que se dio y fue el de Agustín Canovio el futbolista de Peñarol que por el torneo apertura de su primera fecha marcaba este gol tan especial frente a Rampla Juniors y hablando de goles invitamos a Rubén Paz a que se derrime el escenario dilatada la trayectoria también y exitosa en muchos clubes en muchas selecciones precisamente de juveniles y de mayores así que con esa imagen del arco y con esa pelota entrando en el ángulo convocamos a Agustín Canovio para que se acerque y reciba de manos de Rubén Walter Paz esta distinción al mejor gol del año las fotos correspondientes Canovio también recibió el premio al mejor gol de abril y fue premiado como el joven talento en marzo la charla correspondiente se vendrá ahora con el profe Piñerudo también para que Agustín cuente algunas sensaciones de este su primer año además en Peñarol y con ese gol realmente impresionante ¿Cómo andás Agustín? Bueno primero que nada cuando haces el gol no sé si te das cuenta y teniendo lo que hiciste ¿cuándo te empezaste a reflexionar sobre eso? No la verdad es que todavía no sé cómo lo hice nada pero fue una jugada preparada y que bueno terminó tomando ese recurso que todavía en el momento no sabía ni que con vos piernas la había pegado ¿Y te diste cuenta enseguida que le pegaste que había entrado la pelota o eso fue después que sentiste en los gritos? No en el momento cuando caigo sí la vi entrar pero después veía que se acercaban los compañeros y decían ¿viste con lo que acababa de hacer? pero no todavía no me había dado cuenta ¿Alguna vez antes habías hecho un gol así de eso que en el vestuario le contaba a tu compañero mirá ¿y aquel día hice tal gol o en el Bavi o en los juveniles? No no siempre normalcito ¿y habrá otro? y vamos a buscarlo por lo menos que entre primero y después entrarán muchas gracias y felicitaciones Bueno un aplauso fuerte para el presidente novio nada menos que se prega el mejor gol del año una resolución realmente impresionante y para marcar el tanto de apertura aquella noche en el estadio de los Auri Negros como decíamos también obviamente que hubo como ustedes vieron árbitros destacados en este caso también se analizó lo que representó la actuación de los entrenadores que estuvieron presentes en todos y cada uno de los equipos en este año 2018 y el premio para el mejor director técnico del año es para Diego López Diego López eligió 15 partidos apenas en su primera temporada en el fútbol uruguayo ganó 11 pató 3 y perdió solamente uno debido a que está fuera del país él ya apenas culminado su actividad con Peñarol se alejó por motivos familiares de todas maneras la semana anterior la señora Valla de Fútbol le entregó el premio y dejó este mensaje para compartir con todos ustedes disculpadme porque no voy a poder estar el día de la entrega de premios y después agradecer a la AUF y agradecer a los jugadores que son los que después interpretan lo que uno trata de transmitirles y agradecer al cuerpo técnico que este es un reconocimiento lindo para un entrenador y nada muchas gracias a todos y gracias obviamente a Peñarol que me dio la oportunidad de venir a devolver después de tanto tiempo a Uruguay bueno muy bien entonces más allá de su ausencia allí aplauso a Mario López elegido como el mejor entrenador de este campeonato uruguayo 2018 seguimos obviamente que avanzando y esperando que llegue el momento seguramente de mayor expectativa como decíamos porque la Asociación Uruguaya de Fútbol a través de sus cuentas de Twitter y de Instagram han ido comunicando han ido avanzando precisamente en lo que significaba la elección del equipo ideal los que se iban destacando pero aún no sabemos quién será distinguido como el mejor jugador del campeonato uruguayo 2018 pero precisamente para elaborar en principio el equipo ideal el equipo técnico se reunió y debemos elegir allí 30 futbolistas fue una reunión larga indudablemente porque hubo muchas cosas arriba de la mesa tratando de ser los más justos posibles a partir de ese equipo ese plantel mejor dicho de 30 futbolistas para el once ideal y mejor jugador obviamente del torneo en base a lo analizado durante estos nueve meses de competencia los jurados que eligieron por un lado el equipo ideal y por el otro el mejor del año fueron los 12 integrantes del equipo de la Asociación Uruguaya de Fútbol los 15 capitanes de los equipos de primera división los 15 entrenadores también de los equipos de primera los 8 árbitros que arbitraron más encuentros en el campeonato uruguayo y también se tomó en cuenta algo que en estos tiempos obviamente que es muy importante dos votos del público a través de la cuenta de Twitter del campeonato uruguayo y del Instagram de la AUF y esto también determinó que haya un premio al mejor jugador del público el público más votos le otorgó en tal sentido a través entonces de este recurso al que hacíamos referencia para transformar a un futbolista de todos cuantos jugaron como en el jugador del público vamos a invitar a quienes participaron de esta votación algunos de ellos simplemente de los muchos que lo hicieron invitamos a Sebastián Fonseca y Camila Pires para que se arrimen aquí al escenario Camila creo que está con su hermano en el jugador allí viene precisamente que fueron dos de los 20.618 hinchas que votaron ¿saben a quién? a Cristian Rodríguez como en definitiva el jugador que en las redes sociales recibe el premio del mejor jugador del público obviamente que le invitamos a Cristian para que esté aquí presente y reciba esta decisión tan especial en síntesis de lo que representa la votación de los aficionados votación que obviamente permitió la Asociación Uruguaya de Fútbol también Cristian una charla con el profe Pinerúa Cristian jugó 20 partidos acumulando 1679 minutos y convirtió en goles entre ellos el que dio la victoria a Peñarol en el último partido del campeonato uruguayo así que espere, espere no se me vayan hay una anécdota vení a ver, a ver no se vayan hay una anécdota no se vayan a ver, a ver ¿prometieron eso? dice Matías que es mentira no, simplemente gracias no se vayan pero hay una anécdota con ellos una historia ¿quién me la va a contar? vos o ellos capaz que ellos bueno güey contame la historia bueno Sugar me llamo Sugar Pires yo tuve cáncer desde el año pasado y mi compañero acá me fue a visitar y me prometió también que iba a ganar un par de clásicos y lo cumplió por suerte y bueno te felicito por tu premio y muchas gracias por todo muchas gracias y la verdad que no te conocí hoy lo diferente que estaba en esa facha y me alegra verte vamos a ver no te voy a hacer acá está difícil lo que te voy a decir sinceramente ¿qué sentís cuando te quiere tanta gente? una vez te pregunta te cambia la vida te cambia la relación con tus amigos con tus familias eso que constantemente la gente te para te quiere no, primero que nada agradecer a los votantes y bueno la vida hay que ser simpático nosotros dependemos muchas veces del ánimo de la gente uno tiene que salir todos los días y la verdad que el apoyo de ellos es fundamental para nosotros jugadores de fútbol y para la familia bueno soy un agradecido le agradezco al apoyo de la familia a todo el público presente y a todos los chingos gracias gracias felicidades bueno un aplauso para Cristian Rodríguez el año 2018 el jugador del público no se vaya muy lejos Cristian porque ahora nos vamos a acercar precisamente a uno de los momentos o quizás el momento por lo menos creo que no digo el más importante pero el de más expectativa el de mayor incertidumbre nos vamos acercando a conocer en síntesis quien fue elegido y valorado como el mejor jugador del campeonato uruguayo en el mecanismo que recién les explicamos a todos ustedes vamos a repasar imágenes precisamente de actuaciones de los futbolistas que quedaron en la terna para mejor jugador del año estamos hablando en este caso los candidatos finalistas son Leandro Paiva del club Atlético Cerro cuántos goles para Leandro también en este año aquí estamos repasando uno de los tres nombres candidatos a recibir el mejor premio el premio al mejor del año el otro Keñan Rodríguez precisamente y queda el lugar para completar la terna un solo espacio que es para Kevin Dawson el arquero de Peñarol aquí están los tres nombres entonces Leandro Paiva Cristian Rodríguez y Kevin Dawson nos vamos acercando el momento de la verdad vamos a invitar a la Juana Uchaín integrante del equipo técnico ex entrenador además entre otros equipos de la selección uruguaya a Michael Etulain presidente de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales y a Jorge Casales presidente de la mesa ejecutiva para comunicar en síntesis quién fue el mejor jugador de este año y acá se viene el profe Pineda que va a hablar con los tres y en la mano de Casales va el sobre con el lato primero que nada vamos con Juan para que de alguna manera nos comente cómo fue que se procesó la elección del mejor jugador y bueno no fue fácil el cuerpo técnico de la asociación nos reunimos durante todo el año durante todo el año se fueron eligiendo los jugadores destacados y los que más se destacaron mes a mes fueron los que llegaron prácticamente a esta final tan reñida y lógicamente que después bueno una votación bastante general y aquí está estamos todos esperando quién es el nombre ganador cualquiera de los tres nominados se lo merecen porque han hecho un año espectacular bien Michelle Michael perdón señor presidente de la Mutual está bien así queda mejor bueno qué significa para desde la perspectiva de un jugador y del gremio este tipo de premiación que se está dando esta noche y en particular este premio creo que la palabra que utilizó Esteban por ahí coincidimos y no nos pusimos de acuerdo previamente es jerarquizar la verdad que para los futbolistas quiero agradecerle la predisposición desde que Matías nos trasladó la posibilidad o la idea de que sean parte y de que ellos mismos se votaran como los mejores del año o los integrantes del once ideal fue positivo y quiero agradecerles a ellos y obviamente que le den valor a ese pequeño sentido de solidaridad de votarse entre unos y otros y de sinceridad de tener que elegir a los colegas muy bien muchas gracias permiso barboso bueno señor no pero usted se que tiene que decir y ahora ahora ¡Hasta la próxima!